Miren niñas, el día de ahora lo que vamos a tratar es la manera de bajar rectos, manteniendo postes, con los arriba, esto lo hago abajo, para los pimentos hacia arriba, todo lo que tiene ahora va a ir con obstaculos, estamos, miren, vamos a llegar acá, llegamos acá y vamos a hacer una poste, en esta parte de acá, ¿por qué estamos haciendo esto? porque quiero que modelen acá, pies adelante, pies atrás y siempre viendo al público sin bajar la mirada, cuando llegamos acá, llegamos acá, hacemos poste acá y atrás, postamos el pie atrás, ponemos, miramos, vamos a hacer el giro acá, igual la gente me comprende porque anda el piecito quebrado, pero venimos acá y llegamos a salir hasta allá, a girar, entendimos, vamos, vamos con la primera, vamos, cinco, la que, escuchen, si yo voy caminando y la primera que me baje, que le vaya a tener un alto de cinco flexiones, si usted baja cinco veces, ¿cuántas flexiones son? ciento veinticinco, cada vez que tocan el suelo, se va mejor en la flexión, vamos, cinco, seis, siete, ocho, vamos, suave, suave, viendo el público, vamos, vaya, veinticinco, siga, 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 comienza de nuevo, si se cae usted siga, vamos, viendo el público, 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 vamos, poste, no, la poste la tiene que hacer en el pilar de arriba, vamos, vamos, siga, siga, pies para atrás, vamos, siga, giro, y el giro, falta el giro, vamos, proyecte, chica, proyecte, poste, y eso, sigue la otra, vamos, sigue la otra, proyecte, 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 ve, 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 aquí, viendo la gente, no, viendo aquí a la gente, otra vez, empiece, veinticinco, cuenten, cuenten, en la vez, sí, cuenten, vamos, vamos, ríete, proyecte, den poste, vamos, vamos, y seguimos, proyecte, 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 ríete, giro, eso, giro, vamos, siga, vamos, recuerde, proyecte, puesta, la siguiente, recuerde, cada vez que cae, se le acumulan veinticinco flexiones, norma y ve si llevan veinticinco, siga, vamos, 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 aquí, viendo acá, viendo acá, viendo acá, viendo acá nadie, viendo al público, viendo al público, pose, ríete, con risa, ríete, giro, 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 y giro, 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 veinticinco, una cora, vamos, cincuenta, 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 la otra, vamos, Celita, viendo acá, a mí, si me ven con la cual, le voy a poner la veinticinco, esa, vean, recta, metan el estómago, vaya, veinticinco, veinticinco, mira, vamos desde la, creyente, aquí viene, eso, 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 suéltese, relajese, suéltese, de acá adelante, no, veinticinco, de acá adelante, aquí, suéltese, siga, 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 proyecte, pose, 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 vamos, y, siga, siga, pose, giro, 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 el giro, si, siga, 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 termine, 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 siga, la próxima, la próxima, nadie quiere, callano, Javi, y al nombre, vamos, vean para enfrente, vean para enfrente, oyente, marica, y da, proyecte, marica, acuérdese, vean enfrente, corte, y cortemos los chingas, vamos, hey, a esa pará hay que darle ya una toda completa, vamos, ahí creo que hay pintura blanca, y acaso hay la de casa, y no, corte, también, hacemos de nuevo, rápido, rápido, si tocás, si tocás, 25, y no, no, de ahí van los hombres, que después se nos sacó en la niña, vamos, no es fácil, siga, vaya, siga, 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 todos en el lomo, siga, venga acá, eso, eso, 25, proyecte, vamos, mona, vamos, mona, tú puedes, que quiere, 50, ya casi, mona, no te ves, mona, 75, mona, el dólar te llevaste, vamos, ay, tranquilo, mi amor, pose, y gírelo, gírelo, vamos, 125, pose, no, no tocó, no tocó, no tocó, y tocó con el tacón, vamos, siga, siga, vamos, la siguiente, proyecte, vamos a ver la chiclín, cómo va la chiclín, cómo va la chiclín, 25, siga, vamos chicas, siga, llega los corteos, ¿verdad? Vamos, siga, recto, camina un poquito más rápido, vamos, que no es pasar de noche, vamos, más rápido, no es reto del río hija, es pasarela, vamos, sonría, ni la, ni la, ni la, ni la estela, men, 50, viendo al frente, viendo al frente, 5, chicas, vamos, 12, 12, 25, 35, 35, 3, ahora chicas, 12, 12, 12, siga, 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 apúrese y proyecte, proyecte, sonría, va con más rápido, niña, que no es el santo entierro, sonría, vamos, vamos, uy, que es eso, tiro, giro, ay, pero que ven mis ojos, nada, jajajajaja, vamos, y rápido, si no los posee en 3 segundos, hacen 100 flexiones más, uno, dos, tres, vamos, la siguiente, la siguiente que proyecte, siga, vamos, viendo acá adelante, viendo adelante, siga, siga, adelante, adelante, siga, arriba, tranquila, chicas, vamos, vamos, será que el limpio la dejando ahí, vamos, vamos, ahí se desespera la vuelta, hasta ahorita no hay, hasta ahorita no hay ninguna, el limpio, eh, 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 ale, 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 ni la vez, ni la vez, ni la vez, cincuenta y vuelo, ah, ni la vez, y vamos al colectivo, todas, vamos, 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 demostrarles que tú puedes, vamos, Rui, cincuenta y quicinco, seguida ahí, gui, chicas, eso, 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 viva, proyecte, colecte, colecte, y, siga, eso, tiro, tiro, vas a tener dos segundos para salir de ahí, y, dos segundos, uno, wow, colectivo, acá falta la Gastery, sigamos, proyecte, proyecte, oh, 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 tira, tira, rápido, rápido, no pierdan la sonrisa, sonrisa, sonríale al mundo, tú puedes, a ver si llevan limpio, a ver si llevan limpio, pose, pose, proyecte, proyecte, eso, eso, dos segundos, uno, ah, coño, como está, ah, proyecte, ah, 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 la felicidad porque está una reina integral se cae y se vuelve a levantar con mi amor la reina que no se haya caído nunca no es reina lo que me llegó a mí de esta bicha que no me teman a la hora de caerse proyecto chica vamos colectivo